Hola, buenos días a todos. Espero que estés súper bien, en buena salud y buenas condiciones. Como hemos visto en el video pasado, hemos hablado sobre los consejos de cualquier persona para aprender la lengua española. Y ante el video que hemos visto en la sesión pasada, hemos visto los verbos regulares. Los verbos regulares. No hay que nadrar. Los verbos regulares. Hemos visto los verbos regulares del primer grupo. Los verbos que terminan con AR. Hemos dicho que en español, en francés y todo, hay tres grupos. El primer grupo que termina con AR. El segundo grupo que termina con IR. El tercer grupo que termina con IR. ¿Vale? Hoy vamos a continuar sobre el segundo grupo. La sesión antepasada. Hemos hablado sobre los verbos regulares del primer grupo. Hoy vamos a hablar sobre el segundo grupo. ¿Vale? Hoy vamos a hablar sobre los verbos regulares del primer grupo. Y ahora, insha'Allah, vamos a hablar sobre el segundo grupo. ¿Vale? Ahora, vamos a hablar sobre el segundo grupo. Ahora, vamos a hablar sobre el segundo grupo. ¿Vale? Ahora, vamos a ver nuestra lección de hoy. los verbos regulares los verbos regulares cuando decimos los verbos regulares los verbos que no se cambian los verbos que no se cambian no se cambia su raíz solamente cambia la terminización para que tenía la terminación diario a raíz de palabra que está como decimos anterior en la sesión pasada por ejemplo tenemos el verbo que termina con a r habla habla termina con a r quitamos a r y decimos yo hablo tú hablas él habla nosotros hablamos vosotros habla es ellos ellas ustedes hablan quitamos la a r y añadimos la terminización nada más pero vamos a continuar sobre el segundo grupo también vamos a hacer lo mismo y con ejemplos y también los verbos que se conjugan de la misma manera como el segundo grupo vale vamos los verbos regulares los verbos regulares la franquilla sería como decimos los verbos que no se cambian segundo grupo segundo grupo los verbos que terminan con i r y el primer grupo con los verbos que terminan con a r y el segundo grupo los verbos que terminan con i r vale aquí tenemos aprender 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 y aprender y aprender y de esta manera vamos a conjugarlo vale yo aprendo quitamos r y añadimos o es que hemos es el área de la terminización del verbo yo aprendo a la Tú aprendes. Él, ella, usted aprende. Nosotros aprendemos. Vosotros aprendíes. Ellos, ellas, ustedes aprenden. Voy a repetir otra vez, por favor, y con la explicación en árabe. Yo aprendo. Tú aprendes. Él, ella, usted aprende. Nosotros aprendimos. Vosotros aprendíes. Aprendíes, porque hay un acento, ¿vale? Ellos, ellas, ustedes aprenden. Muy claro, el verbo aprender. Aquí tenemos algunos verbos que se conjugan de la misma manera también. El verbo es el que se conjugan de la misma manera también. Quitamos la ir y añadimos o, es, e, hemos, es, en. En el ámbito de los verbos regulares, en la raíz de la palabra, del verbo. Raíz u radical, y añadir radical, el asla u raíz, lo mismo. El asla que se conjugan es solamente la terminación según pronombres personales. Que se conjugan los pronombres personales. Estos se llaman los pronombres personales. Yo, tú, él, ella, usted. Nosotros, vosotros, ellos, ellas, ustedes. Se llaman pronombres personales. La manera es el shakhi. ¿Vale? Aquí tenemos el hierro. El hierro ya crea si hay algo. Comer, la aquí. Correr, si, mashi. Jari, yani correr. Crear, si, ataques. Vender, si, vieras y hay algo. Vender, vendemos algo, por ejemplo. Viver, vivir como bebe. Viver, ya, shurram. Deber, ya, luagib. Hacer tus deberes, por ejemplo. Deluagib al diálet. Y, por fin, responder, ya, contestar. Responder, shakhi jau maten. Tienes que responder a, por ejemplo, a mi pregunta. Cuando una persona dice, tienes que responder a mi pregunta, que joli, shakhi jau, vaya, su el diálet. Bien, aquí tenías algunos ejemplos con los verbos del segundo grupo, ¿vale? Aquí tenemos el primer ejemplo. Yo aprendo español. Yo aprendo español. Ana afam ou ana at'a'alam, España. Yo aprendo español. Yo aprendo español. Tú bebes café, tú bebes café, tú bebes café, tú bebes café. Ella vende vestidos. Ella vende vestidos. Ella vende vestidos. Ella, que te vea el huay, vestidos huma el huay. Huay, vestidos del vez. Nosotros corremos mucho. Nosotros corremos mucho. Vosotros comies poco. Vosotros comies poco. Vosotros comies poco. Vosotros comies poco. Ellos lien un libro. Homa que crea un libro. Homa que crea un libro. Lecceb. Y ahí, esto, a ti te dico, manuel ejemplos. A la hasab, at'la termines un cable. Sí, aprendo, aprendes, 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 aprendemos, aprendes, aprendes. Aquí, anda aprendo, anda vives, anda vende, aquí, corremos, comies y lien. Es muy claro. Ahora voy a repetir, por favor. Tienes que concentrar muy bien, ¿vale? Los verbos regulares. Los verbos regulares. Aquí, el segundo grupo que termina con ir. El segundo grupo. El grupo lo que se llama ar. Para trabajar, hablar, estudiar, caminar, andar, cocinar y todo, ¿vale? Y ahora vamos a ver el segundo grupo. Por ejemplo, tenemos el ejemplo del verbo que he conjugado aquí, aprender. Yo aprendo, tú aprendes, él y ella, usted aprende. Nosotros aprendemos, vosotros aprendes, ellos y ellas, ustedes aprenden. Es muy claro. Es muy claro. Yo aprendo, tú aprendes, él y ella, usted aprende. Nosotros aprendemos, vosotros aprendes, ellos y ellas, ustedes aprenden. Muy claro. ¿Yani? ¿Ana afuam o anatea?